Música Emma, ¿cómo podemos iniciar el día? ¿Qué te parece una entrevista con temas de interés? Me encantaría que tuviera música en vivo Esa es muy, pero muy buena idea Y lo mejor de todo, desde la comodidad de nuestra sala No puedes perderte en vivo y en tu sala A través de MaxiVision, lo que quieres ver Martes y jueves, 8 de la mañana Solo por MaxiVision, lo que quieres ver 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 Te damos el pase exclusivo a los videos musicales del artista o grupo que están generando interés en la música Disfruta la información, esto es Mundo Grupero Mundo Grupero Con Alfredo Barrientos Mundo Grupero Mundo Grupero Mundo Grupero Jugadas polémicas, el análisis y la pasión del fútbol Además, todo lo acontecido de la Liga Nacional y todo lo relevante del equipo antiguo AFC No te pierdas marcador final aquí, en Maxi Visión Lo que quieres ver Lunes y jueves, 8 de la noche Solo por Maxi Visión Lo que quieres ver Porque ya estamos aquí, así es con las mejores entrevistas, los mejores reportajes, la afición ¿Qué es lo que pasa en el Coloso de la calle Ancha? Acá, en Zona Aguacatera los martes a partir de las 8 de la noche en Maxi Visión Lo que quieres ver Martes, 8 de la noche Solo por Maxi Visión Lo que quieres ver Clínicas o Valle y Asociados Profesionales especializados Atención para toda la familia Contamos con área ambiental especial para niños Trabajamos con equipos de primera tecnología para su buena salud bucal Precios accesibles Servicio con calidad y amabilidad Odontología general Cirugía maxilofacial Laboratorio Rayos X y más Clínicas o Valle y Asociados Una buena razón para confiarnos su sonrisa Le esperamos en 2ª Avenida Norte Nº 3 La Antigua Guatemala Paga su reservación al 78320275 En Centro Comercial Vista a los Volcanes Encuentras la mejor opción para dejar la limpieza de tu vehículo en buenas manos Recibe la atención amable que te mereces Y el trato profesional que tu consentido necesita Lavado completo, express y servicios adicionales de limpieza Con la calidad que solo encuentras En Car Wash Emanuel Café y más Donde el café es más que simplemente una taza Déjanos consentir tu paladar con crepas dulces y saladas Los mejores sándwiches de la región Licuados, smoothies Y una gran variedad de preparaciones de café y más Visítanos en Centro Comercial Vista a los Volcanes Ambiente agradable, tranquilo y con amplio y seguro parqueo Café y más Algunos sonreímos como lo hacíamos antes Con los amigos, como si nada importara Otros, como lo hacíamos la primera vez Que vimos a la persona con la que decidimos pasar toda la vida Ay, recordamos Recordamos como lo hacíamos antes Y reímos de saber Como lo hacemos ahora Estemos con conocidos O desconocidos Siempre lo haremos como la primera vez que sonreímos En Clínica Dental Antigua Te daremos la mejor sonrisa Que puedes darle a la vida Centro Comercial Plaza Landívar Local número 21 Teléfono 4029-3980 Clínica Dental Antigua Clínica Dental Antigua